Del barrio Los Fundadores de Valledupar para el Mundo, Ángela Vallet es una artista vallanata que se destaca en el doblaje y que hoy por hoy hace parte de campañas de multinacionales como Coca-Cola. Después de un año donde todos los días fueron iguales, ahora hagamos que todos los días sean especiales. Los lunes celebremos el día de comer juntos a distancia. Yo inicié hace cerca de cinco años haciendo mis primeros trabajos con productoras locales como lo son ATL Innovación y Craft Animación, que sus productores son amigos míos y les gustaba mi voz y me fueron metiendo poco a poco en ese mundo. Además yo soy licenciada en arte y folclore, como lo comentaste, y soy actriz y músico, entonces todo eso tiene muchísima relación y poco a poco me fui encaminando en eso, a partir de la actuación del teatro y del manejo de la voz. Coca-Cola se pasa a través de unos filtros, una productora en Brasil me contactó, presentó mis demos a Coca-Cola y el cliente pues le gustó y afortunadamente fui la voz escogida para la campaña de Juntos para algo mejor. Si no la han visto en el cine, en Cinépolis la están pasando siempre cada vez que inicia una película. Entonces ha sido como un impacto bastante grande para mí, para mi carrera, de los trabajos más importantes en los que he estado. Y bueno, esta campaña dura creo que hasta finales de este año. Y mañana, el día de darle la bienvenida al rival. Cerremos la semana con el día de comer con la familia que elegimos. Me buscaron en redes, me contactaron e hicimos una serie de pruebas primero, de concesiones dirigidas en vivo y ya después concretamos y fue un proceso bastante largo porque son bastantes comerciales los que hay de esta campaña. Involucra mucho material, entonces pues fueron horas de dirección en vivo, de gente mirándome de varios países al tiempo, de decirme maneja esto con esta intención, vamos a hacerlo más alto, más animoso, sí. Entonces pues, pero al final todo muy satisfactorio, al final fue un producto muy lindo, muy lindo, muy bonito. Y bueno, la idea de que todos me estén mirando de diferentes países es que la campaña tenía que funcionar para toda Latinoamérica. Entonces tenían que asegurarse de que todo funcionara perfecto y que fuera entendible en todos los países. Audi Farmacy en sus 25 años también fue la voz de su compañía, de su video comercial. Vamos a contarte una historia. Hace 25 años en un país de corazón verde y frutos rojos que exacerban el alma, decidimos acompañar a las personas en el camino hacia su bienestar. Ahorita mismo tengo proyectos pues mejorar mucho más mi espacio de trabajo. Yo trabajo en mi casa, sí, en una, actualmente cuento con una cabina, pero está por llegarme a una cabina muy profesional para trabajar muchísimo mejor porque la idea es ofrecer mayor calidad, la mayor calidad posible a los clientes y pues si esa es la finalidad, aparte de pues formarme como voiceover, formarme mucho más, hacer muchos más cursos, muchas, sí, esas son como mis metas, seguir mejorando porque uno no deja de aprender y estar en el mercado y sostenerme. ¿Escuchas eso? Las mejores herramientas para el mejor profesional. Un profesional de la voz nunca revela sus secretos. Pero todos sabemos que lo que se siente se tiene que ver y lo que se ve se tiene que escuchar. Utiliza tu oído, utiliza tu voz a tu favor. Cuando tienes tus fortalezas listas, tu estrategia será infalible. Sí, bueno, actualmente estoy trabajando con unos chicos latinoamericanos, el director de doblaje se encuentra en Argentina, ellos son los chicos de Hornstrump, se llama el grupo, y ellos hacen doblajes en inglés, son latinoamericanos pero hacen doblajes en inglés y el mayor público de esas animaciones está en Estados Unidos. Ellos también me contactaron, me propusieron a trabajar con ellos y suelo participar haciendo doblajes en inglés de animaciones como Among Us y jueguitos así que son muy conocidos a nivel popular. Y bueno, actualmente eso es como el trabajo más representativo del doblaje que he hecho. No he llegado todavía a Disney ni cosas así, aspiro a hacerlo próximamente. Oye como dice la A, 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 A. Oye como canta la E, 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 E. Oye como suena la I, 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 I. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, Unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.